Hola, sean bienvenidos al video instructivo de recepción de vehículos de Night Garage. Cuando un cliente llega a las instalaciones se le debe dar un cordial saludo. Verificar que su nombre esté en la lista de la agenda. Una vez verificado esto, comenzamos con el llenado de la hoja de recepción, empezando por identificación del vehículo, fecha y hora de llegada. Luego se procede al interior del vehículo a tomar los datos tales como el nivel del tanque de combustible y los kilómetros recorridos por el vehículo. Se procede a abrir el vano motor del vehículo para verificar que el nivel de aceite de este esté en un rango óptimo. Luego se procede a inspeccionar los daños exteriores del vehículo, tanto en llantas como en la carrocería. Estos deben ser señalados al cliente y anotados en la hoja de recepción del vehículo. También se debe checar si el vehículo cuenta con los siguientes elementos. Chaleco reflectante, rueda de repuesto, cata y llave, nivel de aceite, presión de los neumáticos, funcionamiento de las chapas. Otros elementos a tener en cuenta en la checklist son los documentos del vehículo. El vehículo posee tag, el vehículo posee radio, si posee panel desprendible. El vehículo viene con sus pisos de goma, tiene su set de seguridad, los emblemas exteriores, si posee espejos exteriores, la antena de la radio, tapas en las ruedas, en caso de que tenga, y la tapa del combustible. Accesorios que podrían tener otros vehículos serían silla de bebé, como es el caso, cadenas de nieve, porta esquí o parrilla, Equipo Wi-Fi 3G Otros ítems a tener en cuenta, pero que no aplican en este caso, son los del GPS, lo que incluye el código, el set de montaje, la tarjeta SD con los mapas, y un estuche. Una vez realizados los procesos correspondientes, se procede a presentarle la hoja de recepción del vehículo al cliente, para que éste esté satisfecho con lo realizado. De ser así, él debe firmar la hoja de recepción. Una vez firmada la hoja, se toman los datos del cliente, para ponerse en contacto con él, cuando el vehículo esté listo. Este ha sido el video instructivo de Night Garage. Muchas gracias por ver.